Bienvenidos a DaVinci News. Hoy hemos invitado a Pablo Ledesma para platicar sobre una tecnología que ha estado facilitando la vida de muchos hogares. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación, Larissa. Hoy hablaremos sobre el Smart Home o los hogares inteligentes, los cuales son posibles gracias a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar, comunicación desde dentro y fuera del hogar. En un Smart Home, los electrodomésticos, los sistemas de climatización, de iluminación, además de los sistemas de audio, video y los de seguridad, se pueden comunicar entre sí y pueden ser controlados de forma remota desde cualquier lugar con un ordenador o un teléfono móvil a través de Internet. Estos sistemas, junto a otros dispositivos de medición como sensores de humedad y de calidad del aire, pueden convertir nuestra vivienda en un hogar digital preparado para contribuir a la conservación de los recursos de nuestro planeta, controlando el consumo de energía y de agua. Esto es impulsado en gran medida por la aplicación del Internet de las Cosas, pero visto de una forma integrada y unificada, trabajando en un mismo objetivo, la creación de ambientes, atmósferas y ambientación de espacios dentro de un edificio. Básicamente, el Internet de las Cosas aparece por una necesidad, la comunicación entre dispositivos. Con esta comunicación, fue posible combinar varios sensores, circuitos electrónicos y procesadores para generar una serie de funciones y actividades que pudieran crear todo un entorno. La idea principal de la Smart Home no es en sí la inteligencia artificial o la comunicación entre dispositivos, sino lo que se busca es automatizar respuestas o movimientos de ciertos elementos que faciliten y mejoren la vida de las personas. Muchas gracias, Pablo, por compartir estos interesantes temas con nosotros. Estaremos atentos a lo que pueda surgir. Al contrario, gracias por la invitación. Y tú, ¿aplicarías esta tecnología en tu casa u oficina? Compártenos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima cápsula de DaVinci News.